de ser parte de este sueño, de esta propuesta que nos lleva una vez más a una temporada que recoge el legado de Ondas Azuayas, que le traduce en las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía y que nos ayuda a dinamizar la reflexión, a elevar la calidad de la opinión pública. Creo que nos hace mucha falta, ¿no es cierto?, que seamos nosotros esos canales, esos dínamos que nos permiten que la población en Cuenca no solamente esté feliz y alegre porque tiene hermosas casas, porque tiene hermosos paisajes, porque tiene una naturaleza privilegiada, sino sobre todo porque su población tiene una alta calidad humana. De esa manera entendemos que el espacio de derechos humanos va a ser un espacio renovado dentro de lo que llamamos derechos humanos. Está constituido con el colectivo, porque hay que estar trabajando muy importante en esto. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar este espacio? Bueno, el programa Derechos Urbanos retoma el legado justamente de los derechos urbanos de Ondas Azuayas y se convierte en el eje de ciudad, que quiere hablar de Cuenca, su historia, su actualidad y el futuro. Esta dinámica, esta trilogía importantísima justamente para tener la capacidad suficiente de incibir, de intervenir, de proponer, de soñar la ciudad que queremos. En esa medida creo que hay un montón de historias imprescindibles, de historias necesarias, de historias invisibilizadas que nos tienen que ayudar justamente a reconceptualizar lo que queremos de Cuenca, a resignificar lo que es nuestra ciudadanía, a reaprender qué significa ser cuencano hoy. Y en esa medida proyectarnos a un futuro en el que nos permita a todos seguir soñando en vivir en Cuenca, en hacer nuestros proyectos individuales y colectivos en esta ciudad, a hacer de Cuenca no solo un referente, no es cierto, turístico o de patrimonio, sino un referente de justicia, de equidad, de cumplimiento de los derechos. Ahora en estos puntos, sin embargo, el plan para los medios de comunicación, más ahora con esta impresionante competencia, la velocidad en la escala, en el punto de la comunicación, los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no es muy soñador en este proyecto? Sí, sí es soñador. Pero lo que yo creo que es interesante, no es cierto, es que nos estamos planteando tener una calidad de producción que pueda recoger justamente lo que tú hacías referencia hace un momento. Yo vengo de la participación de un colectivo ciudadano que tiene 10 años, que este año cumple 10 años y que ha sido 10 años de pensar, de reflexionar, de escuchar, no solamente de escucharnos a nosotros mismos, de tratar de recoger las percepciones de la gente sobre la calidad de la vida en la ciudad, de cómo se ejercen estos derechos que tenemos al espacio, a la recreación, a la cultura, a la diversidad, a la democracia, a la participación, la posibilidad efectivamente de ayudarnos nosotros, no es cierto, como militantes, como activistas de la ciudad, a que justamente esta producción que responde a esa trayectoria pueda tener un espacio que despierte el interés de la gente. Y es un sueño, sí, es un reto también, y esperamos tener la posibilidad de contagiar esa emoción que nosotros como activistas, sobre todo eso, tú decías tú no eres comunicadora, no soy, y me da vergüenza, lo cierto, incidir en un campo en el que no estoy preparada y lo hago con mucho respeto. Lo hago con mucho respeto porque sé que existe gente que tiene formación, que tiene justamente esa opción y esa habilidad. Sin embargo, pues, aprovecho el espacio, la oportunidad, como esa posibilidad de compartir, como esa posibilidad de construir, como esa posibilidad de construir sueños comunes y colectivos, porque la ciudad es hecho, es eso, ¿no? Un bien común. Pero además, no solamente que no eres comunicadora, como dices, nadie insistía en que la gente que no es de comunicación está ingresando en este mundo y en estos tiempos, en estos campos, porque se está haciendo una mancuera muy interesante entre todo el conocimiento que se tiene la gente que ha andado investigando, que ha andado trabajando desde el mundo de la academia, con gente que está acá, porque vos es eso, es como en todos los medios de comunicación, hay un equipo acá de gente de comunicación, vamos a tener el apoyo entiendo de compañeros de las universidades de Cuenca, entonces, de alguna manera es encontrar ese víctima, ¿verdad? Sí, es una especie de convergencia. El colectivo Cuenca Ciudad para Vivir tiene todo este background, ¿no es cierto?, de haber participado en lo que significa la construcción del derecho a la ciudad, pero estamos juntos también con otros espacios colectivos, con el foro por los 200 años de la independencia de Cuenca. A mí me parece, por ejemplo, que este contexto es maravilloso, ¿sí? El tener frente a nosotros la posibilidad de conmemorar los 200 años desde otra perspectiva, desde una historia que efectivamente nos pueda permitir ser auténticos, ser genuinos, ser coherentes con lo que la historia nos ha dejado, pero también con lo que no hemos aprendido de la historia. Entonces, el otro colectivo es el foro por los 200 años de la independencia, el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, y además tenemos el apoyo valiosísimo de la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y la Región. Es decir, una convergencia que nos va a permitir tener una oferta, una propuesta, ¿no es cierto?, que esperamos sea de la mejor calidad. Además, con otras universidades también, ¿no? Claro, es que tenemos justamente la posibilidad de contar con el apoyo a través de la misma cátedra, ¿sí?, de personas que están en la misma temática, en la Universidad de la Suárez, en la Católica, en la Universidad Politécnica Salisiana. Es, yo digo, un conjunto de lujo. Una buena pregunta. ¿Por qué escucharnos? ¿Por qué seguirnos? ¿Por qué vernos a quienes vamos y nos estamos llamando Voces de Suárez? A ver, yo creo que la idea es que Voces de Suárez sea justo eso, lo que quiere recuperar en su identidad, la posibilidad de la democracia, la posibilidad de la participación, la posibilidad del pluralismo y la diversidad, lo que es Cuenca. Entonces, si la gente que nos escucha se siente identificada con esta propuesta comunicacional, va a querer también ser escuchada y ese es el espacio que estamos brindando, la posibilidad de que la gente utilice ese canal, ese espacio, ese portal digital para hacerse escuchar. La invisibilización de muchos colectivos ciudadanos, por ejemplo, que no han tenido voz, que no han sido reconocidos, que no han tenido espacio, que no se les ha dado la oportunidad de ser parte de la dinámica, de la construcción y de la direccionalidad, en este caso de la ciudad, que es el tema que me interesa a mí, ¿no es cierto? Es un tema que nos llama a la acción, porque mucho podemos teorizar, pero si no vamos a la práctica y exigimos que las cosas cambien en la cotidianidad, pues no tiene mucho sentido. Y ahora estamos viendo que cuando se compromete y cuando se da la posibilidad de la unidad, cuando hay coordinación, se logran resultados. Estamos muy contentos con los resultados de poder llevar adelante una consulta popular que defienda nuestros recursos y recursos.